Mire, vivimos en un país que desafortunadamente en el presente hay señores, pocos, pero hay señores que quieren separar de unos de otros, quieren convertir esto en una torre de Babel. Y eso bajo mi punto de vista no es posible, ni posible ni admisible. Alguien tiene que levantar la voz en lo que ha ocurrido en Barcelona, que han masacrado a las fuerzas del orden público, pero masacrado, y me remito a lo que se ha visto y lo que no se ha visto, que es peor todavía, porque ya no han agredido a policías y no han ido por ellos a muerte. Dicho por ellos mismos y de voz y con puñaladas, con golpes que usted sabe, con adoquines, con barras, con bolas de acero, etcétera, etcétera. Eso no es una manifestación y hacer frente a una policía que esté más o menos de acuerdo, sino van a por ellos, van a quebrar el orden público en una provincia o comunidad española, porque son españoles, quieran o no quieran a unos cuantos. Que son un millón o quinientos mil, vale, pero es que Cataluña tiene siete millones y medio de habitantes y siete millones y medio de habitantes no opinan así. Y ya va siendo hora que en este país todos, todas, absolutamente todos, pueblos, por insignificante que sean, aldeas, ciudades grandes, todas, levantemos la voz, los ciudadanos que queremos la unidad de España y que se proteja a policía, guardia civil, mosos de escuadra, porque están bien actuados correctamente, que dicho sea de paso, le van a abrir un expediente por haber actuado correctamente. Alguien tiene que decir, ve, vamos a apoyarlos, por lo menos que la moral no se les baje, porque la moral a los hombres los tienen por tierra. Eso ha sido el motivo. Y Basilio, ¿hay ya gente confirmada en Almodóvar para asistir a esta manifestación? Sí, me dicen muchos, me dicen, sí, yo voy a asistir, y otro eso, pero en fin, esto, confirmación, usted sabe que no hay simplemente de vis a vis, de redes sociales, y dice que sí, que voy a asistir, que voy a estar, espero que asistan. ¿Y qué es lo que pretendéis, qué objetivo pretendéis conseguir con esta manifestación? Pretendemos que la voz de Almodóvar del Campo se oiga en España, y que vean, mira, Almodóvar se preocupa de su país, Almodóvar se preocupa de sus fuerzas de orden público, y Almodóvar está con nosotros, eso es lo que tratamos, porque como usted habrá visto y ha leído ahí, esto es apolítico completamente, somos españoles a defender nuestra patria, y a las personas que nos protegen de cuatros, voy a decir, impresentables, por no decir otra palabra. Citamos, por lo tanto, a gente de toda la provincia de Ciudad Real. En las redes sociales, yo no soy un buen manejador de estas redes, pero sí, se han puesto por una decisión de otras personas, y yo que he pedido ayuda en redes sociales, he invitado a toda la provincia, a todas las naciones, he invitado a Alga Masilla, a Puerto Llano, a Ciudad Real, a Benoja, a Villamayor, Tirte afuera, etcétera, etcétera, si me dejo alguno que me perdonen, pero en fin, efectivamente es a nivel regional o nacional, como quiera usted llamarlo, porque si viene uno de Madrid y se quiere poner, encantados y darles las gracias encima. Pues desde Onda Cero, Puerto Llano, hacemos esa invitación, extendemos esa invitación, mañana 26, sábado, a las 8 de la tarde, en la Plaza Mayor de Almodóvar del Campo, va a partir esta manifestación, que no es política, lo dejamos claro, en pro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Basilio. Muchísimas gracias por venir y esperemos que se dé muy bien ese recorrido. Gracias a ustedes por atenderme y esto divulgarlo, porque lo que necesitamos es mucha gente que lo ignora, que lo sepa, y si es su gusto, que asista. Así será. Muchas gracias. Gracias a ustedes.